Bueno, necesitamos un equipo con los compañeros. A ver, que están queriendo ya comer. Ahí está el desinfectante. Ahí están. Me están lavando las manos. Bueno, yo aquí los voy a sentar pues. Este... Ya me dieron, me dieron la mamá. Estamos esperando allí. ¿Me encargaste las maigas chicos? ¿Ya las encargaste ya? Ya están allí. Ya ahorita creo que después de unas cuartas o cosas. No. ¿Y vos también ya las encargaste o no? No. Ahorita hoy con ustedes. ¿Y usted ni a Norma ya pidió el pedido ya? No. ¿Ya pidió el pedido? Ay señor, me encargaste ya. No, 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 no. Para no tener poco. ¿Ella? Sí. No salió por la región vos. Sí. No salió por la región vos. No, no, no. No salió por la región vos. No, no salió por la región vos. Por motivo de la pandemia, ma. No, por como me digo de tanta comunidad que viene. Sí, sí. Porque aquí hay bastante gente. Viene, ma. Viene de bastantes lugares. Fácil. Viene de la región. Está bien. No, sí. No. Dos de R. Una de. Espera. Hola. ¿Y vos? Ni y vos. Yo me llamo tres. Revueltas, ma. ¿Tres revueltas, ma? Y tres revueltas por favor. Ahí está la pupusería. Ya lo están atendiendo ya estos chicos. Ah, ya van a salir. ¿Va después de diez? ¿Va después? Vamos. Sí. ¿O es el último? ¿No estás pidiendo que hasta como diez pupusas no pidió? Cuatro. Dice como éste lo vamos a ver yo tratando. Sí, hasta el más macho llora. Sí, lejos cero de vida. Hasta el más macho llora. ¿Qué es? ¿Dónde está el normal? Aquí promocionado. Aquí pide el rey. Aquí le vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Mira, a ver si puedes unir la moza aquí. Ajá. Unante. ¿Cómo nos vamos a unir? Dice una. Solo la pones aquí. ¿Y no ves? ¡Aquí! Quiero la poner aquí. Ustedes me van a separar y no puedo. Ah, pues no, no. No, no puedo. Ustedes quieren que nosotros nos despegamos. Sí, claro. Pero ahora sí estamos bien con la pandemia. No. No puedo. Nosotros vamos del mismo pueblo. No puedo. No puedo. No puedo. ¿De qué? Más que no, porque imagínate que... No, nada. Bueno. ¿Y ustedes chicos qué van a pedir de tomar? Ah, pues yo. Uy, espérate. Me estás dando una llamada allá. De lo que no hay. Esperen. ¿Agua? ¿Agua? Mira que ahí está el cumbo. Ahí puedes ir a tomar. Puede tomar. No, yo por eso, por lavarte las manos. Te estás dejando ir. No, no. Por eso. No, no, no. No, no, no. Es que vos lo ves poquita, porque como las demás, las gallinas, turincias, gallinas, gallinas... Sí, por eso. Porque estaba viendo yo que... Sí, sí. Las gripas. Las lombricas. Estaba viendo yo que bien poquita miraba y nada. A comer. Y yo que miraba bien poquita. Y los demás le decía yo lo fácil. Y los demás andan allá mismo, turistando. Y nosotros preguntando por los demás, porque bien poquitos los miramos pues. Y nada. ¿Pero por este frío tienes café o calentón? Es que hay café. Café creo que hay. Ah, a veces hay chocolate. ¿Esto es el cumbo? No. No tiene... ¿Café? Por favor. ¿Qué es lo que te tomamos? Sí, porque esta pastilla. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que es como el cambio de clima. Que ahorita está haciendo frío. Sí, es verdad. Porque uno andaba gripe. Es que queda de calor como ya. Allá. No, es que ya está huyendo viento. Va igual que yo, ¿no? Así que ahorita lo vamos a tomar unas ramas sobre cada uno. No. Esos se toman dos. No. Una cada uno. Después de ahí, en el micro uno se va a ir durmiendo acá. Fidel no. No. En el micro uno se va a ir durmiendo. Te voy a dar un clorex. 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 No quieres uno vos dije. No. Es que son dos. Te voy a dar un clorex. Te voy a dar un clorex. Te vas infectando. Te vas infectando. Te vas infectando. Te vas infectando. Me voy a dar un clorex. Echa la pastilla moho. Y así te la vas a tomar. Te la voy a dar. Dale. Dale. El avioncito. El avioncito. ¿Cómo lees el avioncito? No. Pide eso de pastilla moho. Esa pastilla moho. Vele. Déjale, si se fue la luz. Y por qué no se lo diste? Es que no, no. Por qué no se lo diste? Aquí me quedo. Mira el avioncito. Están jugando del avión. Sí, del avión. Pero el avión está jugando. Sí, mirá que así nos le ha tirado una pastilla. Mirá, esta pastilla es tuya. Es tuya. Ya están comiendo. Oye, ya están comiendo. Ya a rato. Y fueron los primeros que les pidieron. Comamos, vamos a comer. Bueno, ahí están unos bichos que están jugando. Miren. Yo creo que todas las noches pasa el aire aquí abajo. Lo que dice Levi. Imagínate que ahí. Lo que dice Levi. Lo que dice Levi. Ajá, dale lo que dice Levi. Dice que vemos estas parejas que hay aquí. Ajá. Que es bien galante. Ajá. Sí, porque hay varias. Nosotros somos trillos. Unos, dos, tres. Y aquí también ve. Ahí hay otro trillo. Solo eso ahí. Ahí hay dos mujeres y un hombre. Aquí solo eso ahí. Mira allá. Ahí también. Allá también. Ahí hay dos mujeres y un hombre. Ahí es todo el trillo. Solo el trillo. Pero ustedes también son amigos de un trillo. ¿Y vos solo? Yo solo. Yo aquí ando detrando. Aquí. Pegan y las demás compañeras para que ahí vas a ver. Mira el apierto de aquí. Está vacío. Me tira el dedo. Y la cabra? Esa es una o dos. No, no. ¿Qué tal los frillos? No es caliente. Es muy moreno. No, es de los helados no es. Es sangre morena y caliente. Es sangre africana, eh. Es sangre africana. No, es sangre morena y caliente. Si eres río. Bien africano. La sangre morena es de... Sí. Y así. Bueno, y aquí ya están encontrando las ricas pupusas. Bueno, hasta ahorita me las sirvieron, pero las voy a agarrar despacio para que las agarra con hambre. Va a ser que me dé dolor en el estómago. Y le pedimos a un pueblo que es... Casi pariente. Pariente. Allá está pueblo, pueblo, cálculo. Por acá arriba. Aquí está, miren. Casi somos pariente. Pariente de acá, que es un poquito más. Ya. Es la chinda ahí, la chinda de nuevo. Sí. Sí. Bueno, es muy lindo. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Aquí están las otras que están comiendo. Están degustando. Unas ricas pupusas. Sí. Sí. Sí, sé qué. Es algo gustoso, eh. Sí, claro. Sí. Sí, claro. No, todavía no. Ya después de esa, creo que hemos salido. Ah, las pupusas, las pupusas de queso. ¿Cómo sentís las pupusas? ¿Cómo sentís la pupusa? Porque estamos esperando como juntos los últimos. Fuimos los primeros y vamos a ser los últimos. Mentira. Los primeros serán los últimos. Mentira. Los últimos serán los primeros. No, pero casi venimos al mismo tiempo. Y la primerita va a venir. Estamos esperando a la casa de los niños. Son los dos. La mía son revueltas. ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Tres revueltas? La mía son dos. una loropa dos de fijol, dos de queso una revuelta solo es el de chupar los dedos o los dedos te chupaste como una de la masa la pañuelo la pañuelo la pañuelo la pañuelo